Este 15 de diciembre fue lanzada una constelación de ocho microsatélites que integra la misión CIGNSS de la NASA a bordo de un cohete Pegasus XL de Orbital, en un comunicado emitido por la NASA en su portal de Internet. El lanzamiento de la flota que tuvo lugar a las 11.37 horas de México tiene por objetivo predecir y medir mejor la potencia de las tormentas tropicales y los huracanes. La misión despegó en la pista Skid Strip en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en el estado de Florida. El equipo espera empezar a obtener datos científicos la semana entrante de diciembre y habrá una fase de puesta en marcha de uno a dos meses en los que se controlará y realizarán varias maniobras, hasta que cada uno de los microsatélites sea puesto en su posición final. Se espera que la constelación CIGNSS entre en funcionamiento a tiempo para la temporada de huracanes del 2017. Notimex